Para la versión en francés de Yo pongo el hielo, todo, 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 absolutamente todo es IA. Te hablo de vídeos que si tú lo encargaras a una productora, mínimo, 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 iba a tardar dos semanas en devolvértelo. Y este chico, tío, se los carga en tres, cuatro horas en la parte de analítica global de negocio y la parte de analítica digital, si es súper útil. Esto le dice, oye, clasterízame estos clientes. Puedes utilizar un RFM o lo que te dé la gana. Quedarte fuera de eso es como quedarte fuera de internet en su momento. En ProductHackers hacemos crecer negocios con nuestra metodología basada en datos y experimentación. Y en nuestro podcast te traemos las mejores historias de crecimiento. La nave ya está lista, así que despegamos. Bienvenido, bienvenida a Growth, el podcast de ProductHackers. Soy Alex Granados y hoy tengo conmigo a Yago González, founder de Yo pongo el hielo, un e-commerce de bebidas alcohólicas no alcohólicas y alimentación. ¿Qué tal estás, Yago? ¿Qué tal, Alex? Pues encantado de estar aquí con vosotros. Vamos, encantado de tenerte por aquí también. Y como hablamos de e-commerce, y siempre que hablamos de e-commerce, vamos, 99% de las veces, se pasa por aquí Andrés Barreto. ¿Qué tal estás, Barreto? Es Head of Marketing de ProductHackers. ¿Qué tal, Alex? Hola, Yago. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por aquí, con ganas de escucharte hoy. Genial. Bueno, pues a mí me gustaría empezar un poco fuerte este podcast con una pregunta que yo creo que no es fácil, pero que me parece súper interesante. Yago, ¿a día de hoy hasta qué punto puedes automatizar con IAD todo lo que ocurre en e-commerce? Pues mira, te cuento, ¿vale? A día de hoy, nosotros tenemos, yo pongo el hielo, pero es que, vamos, me lo has puesto en el punto de penalti votando. Hemos lanzado un e-commerce que se llama Mr. Goodbye, que intentamos automatizar todo lo posible. Cuando te digo todo, es que todos los contenidos, excepto lo que son las fotos de producto, porque nos vienen dadas, está hecho con IA, ¿vale? Pero es que, además del contenido que es como un poco lo clásico, sí que vamos a trabajar, pues, desde la clasterización de clientes, todo lo que, bueno, por supuesto, tenemos en mente, tenemos un departamento de ATC, pero no queremos hacerlo crecer. O sea, es otro de los focos, en el momento en que necesitemos más recursos en ATC, vamos a tirar de la IA. Y, bueno, todo, 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 o sea, eso es un experimento para llevar a la IA al extremo, que sepamos. Qué guay. Y, o sea, es decir, ¿de qué forma, qué partes estáis automatizando? Es decir, sí, todo, pero concretamente, yo qué sé, atención al cliente o qué. Te cuento, ¿vale? Por ejemplo, ¿cómo creamos nosotros, para yo pongo el hielo, si nos apoyamos en la IA en la creación de productos? Bien, te apoyas, te echa una mano. Pero, por ejemplo, en Mr. Goodby no es que te eche una mano, es que todo el contenido de texto de los productos está hecho por IA. Y parece que es muy obvio, pero sí, los contenidos largos, la IA los hace muy bien, pero cuando quieres poner un titular o algo más pequeñito, ahí es cuando se complica la cosa. Y es lo que estamos intentando trabajar para que, bueno, pues esas, esos, ¿cómo decir? Esas mayor profundidad a la hora de contenidos que a día de hoy no se está haciendo. Y lo que queremos es intentar alcanzar, pues, lo que es un nivel aceptable para lo que sería un humano. Bueno, que en contenidos cortos la IA todavía se queda muy corta. Cualquier copy, cualquier asunto de un email, ese tipo de frases, bueno, te da algo demasiado genérico. Y eso es lo que estamos intentando trabajar. Y esto, si puedes dar un poco de detalle, que no lo sé. O sea, entiendo que lo hacéis con un modelo basado en chat GPT, ¿no? Imagino que será, ¿vale? Pero, ¿qué estáis trabajando? ¿Prompts o qué es lo que estáis haciendo? Sí, a día de hoy estamos trabajando con plantillas de prompts, que ya tenemos, ¿no? Tenemos ciertos prompts, copiar, pegar, adaptar al producto que sea y chutar. Pero sí que tenemos ahí un chico entrenando un chat GPT para no tener que estar tirando tanto de plantilla, sino que te cree un estilo propio para cada cosa. Cuando digo un estilo, es eso. O sea, que sea capaz de, oye, dame un asunto de un email que cuadre con lo que hemos hecho. No hace falta que sea algo excepcional ni nada, pero sí, algo que no valga para el 90% de las empresas del mundo. Algo más específico. Porque en esta nueva tienda entiendo que, o sea, ¿con qué CMS la estáis trabajando? PrestaShop. PrestaShop. Y tenéis alguna herramienta que automatice luego la carga de todos esos productos a nivel de herramienta, aparte de chat GPT, que es lo típico. Han salido muchísimas otras cosas que, pues, que, bueno, que las ves, no sabes bien si aquello funciona o no. Y yo sé que tú has probado muchas cosas y me gustaría. Pues, mira, te cuento, ¿vale? Cómo lo hacemos nosotros, por entrar en detalle. Con los productos, porque esta nueva web tiene todo el catálogo de Yo Pongo el Hielo y tiene otros productos que no vas a poder conseguir en Yo Pongo el Hielo. Era un poco la idea, ¿no? También ampliar los verticales, no quedarnos solo en alimentación y bebida. Entonces, lo de Yo Pongo el Hielo es sencillo, porque le pedimos, bueno, tenemos una consulta sacada y que te saca el ID de producto y la URL. Entonces, eso lo volcamos a un Google Sheet. Con un plugin de Google Sheet que se llama GPT for Work, lo que hacemos es conectar ese Google Sheet con la API de chat GPT de OpenAI. Con eso, simplemente al tener las características de producto metidas, es capaz de generarte una descripción completamente nueva y diferente de la de Yo Pongo el Hielo. ¿Cuál es la idea? Posicionar top 10 las dos URLs para el mismo producto, ¿vale? Eso, digamos, es lo fácil porque ya tienes la base de Yo Pongo el Hielo. ¿Ok? Lo difícil, y es en lo que estamos trabajando ahora, es cuando creas un producto, al final, para crear un producto en e-commerce, las características las tienes que meter. Talla, color, marca, precio y demás. Y lo que estamos intentando ahora es cómo, sin tener publicado eso en una URL, ser capaz de vincularlo con chat GPT. Es decir, crear básicamente un botón, por hacerlo claro, poner un botoncito en la trastienda que en la ficha de producto que te diga generar descripción. Y coja los datos que ya le has metido de producto y te genere la descripción automáticamente, que es más difícil, ¿vale? Bueno, sí tenemos una ventaja que... A ver, nosotros tenemos también un crawling de productos de la competencia. Entonces, esas URLs las tenemos metidas. Si hay productos de la competencia, la idea es que también coja cierta información de esas URLs, ¿vale? Está un poco ahí verde, pero es un poco la idea. O sea, tener un montón de fuentes para que sea capaz de generar una descripción completamente nueva. Y se me viene a la cabeza la idea de las opiniones, ¿no? O sea, al final también aporta muchísimo más valor el tema de coger las opiniones, incluso de Amazon, y construir fichas de producto en base a las dudas de la gente. Es que, de hecho, Amazon lo está trabajando ya eso. Es brutal. O sea, al final, vamos, si habéis visto en e-commerce, si trabajas en muchos e-commerce por su volumen, las descripciones de producto son las que te da el proveedor. Y las descripciones de producto que te da el proveedor, pues generalmente no son las mejores. Ya. No, y es que Amazon, y sobre todo en inglés, tiene una cantidad de datos de user-generated content, que es que te genera una ficha, pero ya no, te diría casi mejor que la que te puede hacer un copy, desde luego, en lo que tarda ChatGPT. Y con esos volúmenes de datos que estamos manejando, joder, que es que a una persona le costaría crear descripciones tan buenas, ¿vale? Entonces, yo creo que los tiros van por ahí. Oye, y entonces, un poco entendiendo lo que estás diciendo, el reto, ¿no? Yo veo aquí como una estrategia a medio o largo plazo de reducir canales de publicidad pagada y aumentar SEO, ¿no? A través de posicionar todos estos contenidos con la guía, etc. O sea, que hay una estrategia de SEO aquí muy clara. ¿Tienes ya caso de éxito en esto? No todavía. No todavía porque a día de hoy van por ahí los tiros, pero sinceramente, para los productos clave, en Yo Pongo el Hielo sí hacemos, bueno, son todo descripciones humanas, porque a día de hoy es mejor. Es decir, ChatGPT te puede ayudar si tú tienes unos conocimientos básicos de SEO, sí te puede ayudar. Te puede optimizar una URL, te puede crear contenido, te puede crear los microformatos de tipo receta, tipo FAQ, tipo lo que quieras. Todo eso te lo puede crear si tienes unas bases. Pero claro, si ya eres un SEO, digamos, medio avanzado, a ese nivel todavía, y digo todavía porque esto va muy rápido, no ha llegado, no ha llegado, o por lo menos en mi experiencia, que llegará seguro, 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 seguro. Oye, dime. Y en adquisición, en la parte de adquisición, entrando un poco ya más en esa, bueno, en esa visión full funnel, porque en la parte de adquisición estáis haciendo algo. No sé, he visto gente que está, pues eso, con canales de YouTube automatizados con IA, canales de TikTok automatizados con IA. Digo, tío, si es que hoy en día, si eres un experto en IA, te puedes montar un e-commerce tú solo, automatizas todos estos canales, contenidos, blogs, etcétera. La calidad no va a ser la misma que una persona que se ponga a hacer el vídeo, los textos y demás. Oye, pero puedes hacer mucha cosa, sobre todo en otros idiomas, que a lo mejor es muy complejo llegar a eso con equipo interno. Es que te diré una cosa. Nosotros para la versión en francés de Yo pongo el hielo, todo, 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 absolutamente todo es IA. Todo, o sea, cogimos los textos de base de datos, chat GPT y tal. Ya no solo es IA, sino que la IA es capaz de mantenerte el HTML. Con lo cual era, oye, dame el dato bruto de base de datos como lo tienes registrado en HTML, tradúcemelo al francés y manténme el HTML para que lo pueda meter en los mismos campos. Y te lo hace. Y te lo hace. Vamos, nosotros no es que sepamos mucho francés, pero, oye, con sus fallos y sus historias, es que tener una web en dos días en otro idioma es brutal. O sea, en e-commerce lo del poder de la traducción es increíble. Y sobre todo porque a día de hoy todavía la locución no es muy buena fuera del inglés, ¿vale? Nosotros hemos hecho pruebas con locuciones de vídeo y demás y, bueno, tienes un acento ahí un poco extraño, ¿no? Casi diría que, no sé, no es latino, no es castellano, es extraño. Un robot, en plan. Sí, es. Exacto. Entonces, yo ahí sí que le veo mucho potencial a, oye, productos que se necesiten tener un vídeo chulo. Joder, pues hablando eso, que quieres abrir a otros mercados, al alemán. Pues consíguete un locutor en alemán, ¿sabes? Pues nada, con la IA sí que lo vamos a ver. ¿Has hecho cosas de estas? ¿Más de vídeos, canales de este tipo? Sí. No, pero son todo pruebas. Todo pruebas para Mr. Goodbye. Y ya te digo, en español no lo hemos conseguido. En inglés sí, ¿eh? En inglés te da cosas, pero claro, nosotros para empezar vamos a lanzar solo en España. Pues, bueno, simplemente por priorizar. Y entonces no hemos conseguido el nivel de calidad que yo siempre digo, oye, cuando publiques algo que no te dé vergüenza. Pues lo que hemos conseguido todavía te sigue dando un poquito de vergüenza, ¿vale? Entonces no, pero sí que hemos trabajado. Y lo que me decía es una cosa que sí noto que es, pero vamos, brutal el cambio, las redes sociales. Nosotros en redes sociales nunca las hemos trabajado mucho. ¿Por qué? Para empezar, porque no somos especialmente buenos y las redes sociales o eres muy bueno o no consigues grandes resultados. Y porque cualquier recurso interno me refiero dedicado a redes sociales está mucho menos, es menos óptimo que dedicado a cualquier otra cosa que tú creas. A crear contenidos, a crear blog, a optimizar precios, a gestionar la campaña de SEM, lo que quieras. En redes sociales el rendimiento ha sido mucho menor hasta ahora. Ahora ya tenemos un chico experto en IA que te hace unas cosas en redes sociales en dos o tres horas que a mí me parecen alucinantes. Y vídeo, hablo de vídeo, ¿vale? Lo monta él. O sea, no es un montaje automatizado. Sí, es alguien que sabe y lo que hace es que tiene más capacidad de producir cosas con la IA. O sea, sabe darle las indicaciones, sabe crear. Es como, oye, si eres un buen fotógrafo con la IA, serás mejor aún y podrás hacer, en lugar de una entrega de 10 fotos, pues podrás entregar 100 con las órdenes, pero con tus órdenes de especialista. No que no te enteras de nada y le dices, yo, por ejemplo, no sabría hacer buenas fotos porque no tengo ni idea. Entiendo que esta persona tiene ese perfil. Es, mira, con las vídeos que hace, ahora os comentaré un caso concreto porque fue de los primeros, pero te hablo de vídeos que si tú lo encargaras a una productora, mínimo, 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 iba a tardar dos semanas en devolvértelo. Y estamos hablando de precios que podrían estar tranquilamente porque mezcla animación con locución, con guión y tal, pues unos 3.000 euros. Y este chico, tío, se los carga en cuatro, tres, cuatro horas, pero todo. Y te hablo desde que llevaba dos semanas en la empresa, evidentemente no tiene mucha idea todavía de producto y tal, y te crea un vídeo de cómo se, bueno, de toda la historia de la ginebra, sus distintas ginebras y demás. Luego, si queréis, os cuento cómo lo hizo paso por paso. Eso, en dos semanas en la empresa, en cuatro horas. Alucinante, ¿vale? Entonces, ahí sí es cuando dices, joe, pues igual las redes sociales ya empiezan a ser un poquito más rentables, ¿vale? Que hasta ahora no le veíamos color. Ahora con la IA sí, sí se lo ve. Esto da para otro podcast, ¿eh? Lo de que las redes sociales no son rentables y son rentables. En multimarca, normalmente todas las empresas, casi todas las empresas que tienen productos multimarca, dicen que el branding no vale para nada, las redes sociales tampoco. Creo que mañana mi newsletter va sobre esto, ¿eh? Porque luego he conocido unos pocos que lo han hecho y han conseguido, pero porque tienen, a lo mejor, una persona con mucho talento y ha sido capaz de construir una comunidad de redes aún vendiendo multimarca. Pero la gran mayoría de multimarca van a performance, a muerte y a rentabilidad. Bueno, entiendo que es un tema de márgenes, que no son productos propios, etcétera. Pero es guay. Pero... Guay que la IA te permita entrar ahí, ¿eh? Es que es tal cual. O sea, yo tengo claro que la culpa es nuestra porque no somos lo suficientemente buenos como para enganchar a ninguno. Y en nuestro sector tú ves la competencia y tampoco ninguno es especialmente brillante, ¿vale? Entonces, bueno, o sea, sí tengo claro que cuando haces bien las cosas, además tengo un ejemplo al lado de, vamos, muy cercano de hacer cosas en redes sociales y proyectos que funcionan solo y exclusivamente en base a audiencias en redes sociales, pero en nuestro caso en Yo Pongo el Hielo no lo hemos sabido hacer bien y, hombre, queremos ahora con ayuda de la IA empezar a hacerlo un poquito mejor. Con esto que comentas, Yago, de los vídeos para redes y demás, a mí me surgen las dudas de, uno, qué tipo de vídeos, porque además yo, por ejemplo, siempre he tenido foco en creación de contenido, ¿no? Digamos que dentro del marketing ha sido uno de mis grandes focos. Y yo me puedo pensar, digo, qué tipos de vídeos creas y además con IA, ¿no? Y cómo se crean para vender lo que vendéis en redes sociales. Al final nosotros tenemos la suerte que en España hay cierta cultura del alcohol, en España y luego en el mundo hay muchas historias muy interesantes vinculadas a las grandes marcas. Te hablo de Jack Daniels, Johnny Walker, lo que sea. Son historias que realmente, aunque no te guste la bebida, la historia en sí, pues de emprendimiento, de gente como ha montado negocios, es chula, ¿no? Por ejemplo, una muy buena, como Bacardi, durante la ley seca, lo que hacía es que cogía a gente y se los llevaba durante un fin de semana a un barco a aguas internacionales. Total, que la gente seguía bebiendo durante la ley seca. O sea, como esa te puedo contar mil, hay muchísimas muy interesantes vinculadas a la bebida. Entonces, claro, lo bueno de todo esto es que ChatGPT las tiene dentro, las conoce. ¿Qué pasa? Tú le pides un guión para un vídeo, en este caso el que os estaba comentando era oye, cuéntame la historia de la ginebra. Yo quiero, para alguien que no sepa nada de ginebra, pues que me cuentes la historia. Y ChatGPT te genera un guión, a veces hay que retocarlo, a veces te da algo bastante decente de primeras y ya con eso ya tienes la base para crear un contenido interesante. Ahora lo que toca es darle forma, que es ahí la otra pata de la IA. En este caso, pues, ¿qué hizo este chico? Dice, mira, yo voy a crearme un avatar y ese avatar es el que te va a contar la historia. Pues el avatar lo crea con IA, me parece que fue con Idiogramo, Leonardo ahí, una herramienta de estas para crear avatares. Coge ese avatar y, bueno, primero hace la locución del guión, una vez terminado, hace la locución con Eleven Labs, ¿vale? Elige la voz y ya tenemos guión, locución y avatar. Pero es que luego coge HeiYen y el avatar te lo anima. Es que es alucinante cómo te vincula los labios a lo que está diciendo. Me te quedas flipado. Luego, ¿qué más? Pues, oye, hay que poner subtítulos. CapCut, que es la herramienta esta de TikTok, te los genera automáticamente. Y luego dice, bueno, pues ya lo que sí que hay que poner un poquito más de foco es las imágenes de recursos de detrás. Oye, ¿cómo es el principio de la ginebra? Pues, buscas imágenes en... O sea, le pides a Dalí o cualquiera. Générame tal. Y ya luego sí que, oye, tienes que tener un poco de gracia montando, que es lo que comentábamos antes, que no te lo hace solo. O sea, tú ya tienes que hacer panorámicas, hacer unos bocadillos, hacer alguna cosita. Pero claro, que estamos hablando de eso, de alguien que no tiene ni idea de nada de este asunto, cuatro horas te genera un vídeo súper chulo. De dos minutos de duración, adecuado, en ritmo, en todo. Ese es el tipo de contenido que yo creo que gustan a la gente. Es súper interesante. Además, yo, por ejemplo, siempre lo uso de esa manera, ¿no? En plan, oye, no tengo ni idea de esto. Yo era, al final, las claves con la IA a día de hoy es más el tener ese nivel. Es casi como el ser manager, ¿no? El ser head de algo, lo que sea. Es el entender todo, ¿no? Entender cómo encajan las piezas, más que el tener súper conocimiento específico de todo, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí el tema. Te quería preguntar también sobre... Has hablado de, bueno, de cómo lo usas para adquisición y demás. Yo te cotilleé un poco LinkedIn, ¿no? Y vi que hacías algo de CRO. Para CRO, ¿estáis utilizando también la IA, más allá de las descripciones de productos, etcétera? Sí, pero poco. Te cuento, ¿vale? Donde más lo hemos utilizado es, no sé, bueno, me imagino que conoceréis Microsoft Clarity. Microsoft Clarity tiene una opción de IA que te resume los principales puntos a revisar en cualquier URL o en cualquier grabación, ¿vale? Claro, a mí me gusta mucho el CRO. Me parece que, bueno, está súper... Es un desconocido y más nos valdría ponernos las pilas a todos los que estamos en e-commerce en este aspecto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que uno de los problemas, los mapas de calor o las grabaciones son muy útiles. Pero, ¿cuánto tiempo te lleva a analizar unos mapas de calor de webs con mucho tráfico? Te lleva, o sea, realmente, bueno, o sea, es una buena inversión en tiempo, pero volvemos a lo de antes, si lo tienes. Entonces, ¿qué pasa? Que Microsoft Clarity te da esos principales puntos. A día de hoy, todavía, pues igual que con ChatGPT, con ciertas cosas, está verde. O sea, mucho mejor el análisis que te va a hacer cualquier experto de esto. Pero, oye, ya se ven brotes verdes. Por lo menos te apunta maneras ya de primeras. Dice, espérate, que lo que me ha dicho puede que no sea lo más importante, pero ya me ha apuntado cositas que merece la pena revisar. Entonces, sí, a ese punto lo utilizamos. Luego también, llámalo conversión, llámalo como quieras en la parte de analítica global, de negocio y la parte de analítica digital, sí es súper útil. O sea, yo, por ejemplo, bueno, utilizo una herramienta que es Juliusai, que tú le subes cualquier CSV, ¿vale? Además, sin encabezados, para hacerse lo difícil. Y le dices, oye, analízame este CSV. Y dice, pues yo creo que la primera columna hace referencia a ideas de producto. La segunda es el ID de cliente. La tercera es el importe, no sé qué. Joder, y acierta. Es que le has quitado los encabezados y tiene tan base de datos detrás que ha visto CSV muy parecidos y acierta. Y en base a eso le dice, oye, clasterízame estos clientes. Pues puedes utilizar un RFM o lo que te dé la gana, ¿vale? Y te devuelve el CSV clasterizado. Ya con eso haces tú lo que quieras. Haces tu campaña de email marketing o haces tus diferentes escenarios de personalización en la web o lo que te dé la gana, ¿vale? Pero más todavía, más que Julius, yo soy muy fan de Excel para todo. Me he acostumbrado, he trabajado siempre en Excel y cuando he intentado salirme, pues al final siempre vuelvo, ¿no? La mezcla de ChatGPT con Excel es alucinante. O sea, no sé si lo habéis probado, pero ya no las fórmulas de, dame, oye, Excel, ¿cuál es la fórmula de tal? Sino, joya, hay fórmulas complejas de establecer. Tasa de crecimiento anual a 10 años, lo que sea. Si necesito ese dato concreto, oye, ChatGPT, dime, cálculame con estos importes tal. Y te lo da. Pero es que cosas, por ejemplo, un ejemplo que me basó hace un par de días. Tienes un CSV con todos los pedidos de cliente, todos los IDs de pedido y el ID de cliente. Y tú necesitas saber qué número de pedido es cada uno, ¿no? Si un cliente ha hecho cuatro pedidos, pues el primero es el uno, el segundo es el dos y tal. Vale, se lo subes a Excel, digo, a ver, ¿cómo hago esto? Esto es complicado. Le pregunto a ChatGPT y te dice, no tienes ninguna fórmula en Excel para hacer esto. Vale, no hay ninguna fórmula. Digo, entonces, ¿cómo lo hago? Lo que sí que podrías es, ordena por la columna tal, la columna tal, le aplicas esta otra fórmula y te lo va a dar. Copia y pega en valores y ya lo tienes. Te ha dado el proceso completo. Que sí, que yo solo podría pedir a IT y que me lo da, pero es que lo necesitaba rápido y lo necesitaba para ese momento. El ritmo de trabajo te lo multiplica. No tienes que estar esperando a nada. Entonces, lo que hablabas de CRO, todo ese tipo de análisis con la IA son muchísimo, pero muchísimo más rápido. Y vuelvo a lo de antes, cualquier persona que sepa un poco de analítica, o sea, si no sabes analítica es complicado, pero cualquier persona que sepa un poquito puede hacer cosas que antes no podías. O sea, no podías si lo utilizas bien. ¿Cuál crees que es el superpoder que te ha dado la IA, Iago? A ti, a Iago como persona. Uf, a mí, pues te diré que, por ejemplo, hay carencias técnicas. Las suple muchas, muchas, muchas. Cuando tienes que tocar algo en algún... Yo no me dedico al desarrollo, pero sí me ha tocado en algún blog hacer ciertas cosas. Digo, vale, ¿cómo hago esto? Sí, pues pedir ayuda a un desarrollador. Puedes mirar plugin o puedes preguntarle a ChatGPT. Te permite hacer cosas. Te dice, pues puedes utilizar esto. Yo no te hablo ni de copaylo ni de subir. No, no, te hablo de cosas puntuales que necesito hacer esto. Digo, vale, dime cómo hacerlo. Pues tocas el archivo function y no sé qué. O sea, cosas que antes te veías limitado por tus propias capacidades y tu desconocimiento. Pero a día de hoy es que dices, ¿qué puedo hacer? Realmente lo que te dé la gana, el proyecto más complejo del mundo, lo puedes hacer. Vamos, igual más complejo no, ¿no? Pero proyecto de cierta envergadura, antes que antes veías imposible de hacerlos tú solo, pues ahora te lo, vamos, sin problema. Porque a día de hoy, ¿tú crees que la IA os ayuda a crecer? El negocio, en yo pongo el hielo. O sea, ¿puedes atribuir a la IA parte, gracias a la IA, parte del crecimiento vuestro? Bueno, sobre todo si hablamos de beneficios. ¿Por qué? Porque el crecimiento... Sentabilidad. Exacto. El crecimiento se iba dando, pero en ciertos aspectos hubiéramos necesitado, mismamente en marketing, para seguir este ritmo hubiéramos necesitado más gente. Entonces, con la IA, pues eso se separa, es que se multiplica el rendimiento. En desarrollo, yo ahí no me meto tanto porque lo lleva un socio mío, pero por lo que me dice también. O sea, la velocidad de hacer cosas, incluso con gente que aterriza nueva en el proyecto, que le cuesta más, oye, es que con esto dice, mira, es que el onboarding es de la mitad de tiempo. Por ahí van los tiros. No tanto a, igual a facturar más a día de hoy, bueno, la parte de analítica igual sí, pero poco más, pero a nivel de rentabilidad, muchísimo. Yago, volviendo, vamos a hablar de adquisición, hemos hablado de CRO, de conversión, básicamente. Vi por ahí también, que esto también me parece una parte interesante, que la retención también la trabajáis, ¿no? Con email marketing, con IA. Bueno, esa es. ¿Puedes contarnos un poquito? Buah, va, ese es uno de, pues probablemente uno de mis ejemplos preferidos. Cuando nosotros utilizamos el email mucho. Cuando digo mucho es que si hablamos de emails estrictamente comerciales, un cliente nuestro puede estar recibiendo ocho a la semana, ¿vale? Que evidentemente no son pocos. ¿Cómo lo hacemos? Pues, por un lado, tenemos la típica newsletter que llevamos toda la vida haciendo, que es el catálogo de ofertas de la semana, que se lo lanzamos un día. Luego, tenemos emails segmentados en base a comportamiento, que vas a recibir dos en base a los últimos productos que has visto, a los que has comprado o no has comprado, a cuánto tiempo haga, bueno, un RFM bastante normal. Pero lo mejor, lo mejor, lo mejor es el email diario. Nosotros mandamos de lunes a viernes un email, pues, con este tipo de historias que os contaba al principio, ¿no? Que hay muchas de muchos productos. Entonces, ¿qué hacemos? Este email diario te cuenta X historia y te habla de un producto y a la vez lo vinculamos a una oferta flash que dura durante ese día hasta las 12 de la noche. Claro, generar un email diario de entre 300 y 500 palabras, pues, cuando lo hemos hecho a mano, teníamos una chica que igual eran, pues, tranquilamente, cuatro horas al día dedicado a escribir el email. Cuatro horas al día de una persona es mucho tiempo. Claro, es lo que se tarda. O sea, no es que es lo que se tarda. ¿Qué pasa? Que con ChatGPT, esto lo hemos multiplicado, o sea, ChatGPT tenemos ya tres plantillas con prompts donde le pasamos, oye, este es el producto, oye, este es el contexto, el problema que soluciona. Ahora, en base a este estilo, générame un email negativo. La idea es que, oye, ¿qué pasaría si una persona interesada no compra este producto? Y luego lo contrario. Oye, ¿qué pasaría si esta persona sí me compra el producto, ¿no? Atacando el miedo o atacando el deseo. Claro, te genera unas historias que no están al 100% correctas, pero un 80% sí. Luego ya es editar, traducir a otro idioma también con ChatGPT y enviar. Y estamos hablando de que el tiempo de esas cuatro horas que te puede tardar una persona normal en escribir estos emails, pues igual ya traducido, programado y todo, igual no llega ni a tres cuartos de hora. Claro, ya es lo que decíamos antes. Si en marketing queremos seguir ese ritmo, sin la IA sí o sí hubiéramos tenido que crecer y de momento nos mantenemos cómodamente con el equipo que estamos. Qué bueno. Y sobre todo esto, me interesa la parte de esos emails, porque, por ejemplo, yo una cosa que entiendo que la habéis trabajado, pero a mí que me pasa mucho cuando uso modelos tipo ChatGPT, es que lo mismo los copies no son tan buenos o lo que sea. ¿Vosotros tenéis buenas tasas de, yo qué sé, con estos emails de apertura, buenas métricas en general? ¿O veis que lo mismo se ve? Hay ahí un hándicap, ¿no? De que, oye, lo mismo baja un poco más, pero podemos hacer esto. No merece la pena hacerlo. Fíjate, yo es que en el email, como le doy, parece una contradicción, pero es real. Como le doy tanta importancia, estamos hablando de que para nosotros el email puede estar facturando un 20, un 25%. Yo las dos tasas que miro principalmente es el número de emails enviados y las ventas. No miro apertura, no miro clics. Ahora te digo también por qué, ¿vale? Entonces, nosotros con esos ocho emails sabemos que vamos a tener bajas. Es más, te voy a decir más. Nosotros damos de baja a clientes que no nos han comprado en los últimos dos años. Aunque estén suscritos, les damos de baja. No queremos email zombies, bases de datos grandes. Fuera. ¡Qué grande! Si quieres recibirlo, pues te das de alto otra vez. No hay problema. Es gratis, ¿no? El alto es gratis y la baja también. Pues eso. Entonces, y lo curioso, lo que te venía a decir es que pese a dar de baja a clientes, pese a mandar ocho emails, nosotros cada día enviamos más emails. Y como a eso, córrela con las ventas y cada día tenemos más ventas, no entro a ver si es este email el que me ha dado más, es este email el que me ha dado menos. Porque la ventaja que yo le veo al email diario no es tanto la venta en sí, sino es que todos los días voy a estar en tu bandeja de entrada. Porque con este tipo de email, además, la ventaja que tienes al ser un formato historia con pocos enlaces y pocas imágenes, entras en la bandeja de entrada, no entras en la bandeja de promociones. Y puede que un día no me compres, otro día no me compres, pero si llevas diez días recibiendo email y justo un día el producto que te estoy anunciando te encarta, me vas a comprar. ¿Vale? Entonces, ya te digo, no me interesa tanto los ratios de cada uno de estos emails, que no están mal, pero los miro una vez al mes. No me interesa tanto eso como, oye, que cada día mando más emails, piensa que damos de baja y que cada día facturan más. Oye, porque entiendo entonces aquí que, por un lado, tienes una newsletter diaria que es promociones del catálogo, etcétera. Por otro lado, cuando ves que hay un periodo de tiempo que alguien está dormido, no compra, etcétera, le das de baja. ¿Tienes en cuenta que haya sido un comprador activo antes o le das de baja a los que no te han comprado nunca? Entiendo que es lo que haces. Las dos cosas, las dos cosas. O sea, si el criterio es, te hablo de memoria, pero más o menos, si tú llevas más de 24 meses sin habernos comprado, automáticamente te doy de baja. Ya está. Vale. Y luego mi pregunta es, ¿cómo incentivas a la suscripción de la newsletter? O sea, ¿tienes algún journey, algún proceso? Porque, claro, tienes que vivir de estar constantemente metiendo nuevos usuarios porque cuando el email es diario hay… Yo soy el típico que me suscribo a una newsletter o algo de email diario y a lo mejor a la semana me ha cansado de que me impacten cada día y me doy de baja. Y luego tengo ese fomo de, voy a entrar otra vez, no vaya a ser que me estoy perdiendo algo. No, no, tal cual. Nosotros, fíjate, en general, tendemos a la sencillez en todo lo que podemos. Ya bastante compleja es la operativa de un e-commerce y demás. O sea, todo lo que podemos hacer sencillo, lo hacemos sencillo. Sí, tenemos un faldón de suscripción debajo, en la parte de debajo de la web, pero sobre todo la gente se suscribe en el checkout. ¿Por qué? Pues tenemos… Oye, ahí sí que hemos trabajado el copy bastante, ¿vale? Y hemos probado distintas opciones. Entonces, estamos hablando que el 90 y largo por ciento de gente que se suscribe a nuestros emails lo hace desde… Es comprando. Es comprando. Entonces, es un check que, claro, nosotros tenemos muchos clientes nuevos cada día. O sea, pues un porcentaje, no te diré alto, pero bueno, razonable, se va suscribiendo. Y así de sencillo. O sea, no hacemos ninguna cosa mucho más compleja que esa. Por lo mismo que te digo, mientras vaya funcionando, no queremos complicar el tema. Muy interesante. Y luego otra cosa que me surgía aquí, las dudas, es al ser producto… Bueno, por un lado tenéis bebidas alcohólicas, por otro lado no alcohólicas, por otro lado alimentación. Entiendo que las bebidas alcohólicas tienen muchas normativas. No se pueden vender de forma internacional, a no ser que tengas permisos especiales. No puedes impactar a menores de edad. Cuando entras a la web tienes que identificarte como mayor de edad. O sea, depende, no sé, las publicidades supongo que también están limitadas, etcétera. O sea, si nos puedes un poco profundizar en esa parte de bebidas alcohólicas. Es muy divertido, ¿vale? Lo último que decía es lo más divertido. Por ejemplo, Google te permite anunciar bebidas alcohólicas. Dice, te permite. No va con ciertas restricciones en ciertos países, pero nosotros podemos hacer una campañita de shopping o una campañita de agur. De hecho, las tenemos. Ahora bien, lo que no te permite es hacer remarketing. Dice, tú, ah, vale, pues ya está. Pero, como todo, siempre hay… O sea, te permito gastar aquí, pero no podrás optimizar esa campaña. Exacto, tal cual. Pero vamos, que Facebook es igual. O sea, es exactamente así. Le das la vuelta, ¿vale? Y como decía antes, en redes sociales nos da un poquito más igual porque nunca ha sido core en nuestro negocio, pero en Google estuvimos dándole muchas, muchas vueltas. ¿Cómo lo hicimos? Al final encontramos un afiliado que no sabemos cómo, pero él consigue hacer remarketing con bebida. Y entonces, a cambio de una comisión, él era capaz de hacer remarketing. No me preguntes cómo porque no tengo ni idea. Nosotros lo intentamos y no fuimos capaces. Ni nosotros internamente, ni con dos agencias que les preguntamos, dijeron que sí y tal. Jamás. Esta otra gente lo consiguió y con ellos trabajamos. Ahora es un modelo ACPA, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Son lentejas. Y... No, 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 te quería preguntar también. Sigue, sigue, sigue. Ahora, dale, dale, sigue. No, bueno, que... Que, bueno, eso, que es que sí, el sector tiene... Es complicado. O sea, pero yo creo que al final un poco como todos, ¿no? Porque si le preguntas igual a la gente que venda farmacia o parafarmacia, pues tiene sus complicaciones y al que, bueno, el que teníamos cuando estábamos en Tienda Animal para vender ciertos productos, pues también tenías que tener un veterinario en la empresa. O sea, al final cada sector es... Te diría que es complicado el mío, pero es que yo no creo que haya ninguno fácil a día de hoy. Es simplemente pues las características y punto. Totalmente. Al final cada sector tiene sus cosas buenas y malas porque, yo qué sé, por ejemplo, yo he trabajado en sectores B2B más de industria, ¿no? Y, por ejemplo, ahí tienes la gran ventaja de que no tienes que hacer competencia, por ejemplo. O sea, que sepas un mínimo de marketing digital en plan medio, un B2, digamos, de marketing digital, ya puedes tener ahí bastante ventaja, ¿no? Entonces, pues eso, cada sector tiene su cosa, su oportunidad y su riesgo, básicamente. Te voy a preguntar también si, no sé si tiene sentido esto, si lo habéis llevado a cabo, pero si tenéis alguna, digamos, alguna estrategia de referral por ahí y no sé si con IA relacionado con esto. Nosotros más que referral lo que tenemos es un programa de afiliación. Entonces, ya hay cómo lo trabaja en ellos, la verdad que no lo sé, pero vamos, es importante. La afiliación para nosotros es uno de los canales, pues, está entre los cuatro primeros a nivel de resultados. O sea, que sí que le damos la relevancia que tiene y luego no sé cómo lo trabajarán ellos, pero nosotros, la validación de las transacciones es manual. No, de momento ChatGPT no nos ayuda ahí a validarla. Total. Y ligando con todo lo que hemos hablado, a mí me interesa también hablar un poco de talento, ¿no? Con todo lo que has comentado de IA y demás, ¿qué perfiles y qué talento hace falta para llevar a cabo todo esto? Porque imagino que necesitas habilidades muy específicas, ¿no? Yo, fíjate, específica, pero hay una que es inquietud. O sea, tú necesitas tener una mente, si no tienes una mente inquieta, pero me da igual para lo que sea, no, es difícil, ¿no? Si haces una PC todos los días, si te acostumbras, todo esto te pasa por encima. Pero siendo inquieto, y me vale para IA, pero para cualquier aspecto. O es que, de verdad, la IA es como cuando llegó internet, ¿no? Podías hacer un mollón de cosas que antes no podías. Pues la IA es igual. Te abre un abanico de posibilidades que a poca inquietud y carácter emprendedor, puedes llamar, que tengas, es que puedes hacer prácticamente cualquier cosa. Y yo sí veo, claro, gente de mi generación, ¿no? Ya que estamos en los 40, nos cuesta mucho más, aunque seamos más abiertos de mente, sí nos cuesta mucho más, pues por tiempo, por pereza, por lo que sea, que chavales nuevos de 20 y poco, que es que ya la abusan, que te sorprende. O sea, lo que te digo, el chico este que ha entrado es que dice, ¿cómo es capaz de hacer esto? Y dice, yo que estoy aquí mirando el tema y le dedico tiempo. Pero no, no, es un nivel completamente diferente, ¿vale? Entonces, sí, por un lado, la inquietud. Y por otro lado, hay otra característica también para cualquier tipo de negocio que es querer mejorar siempre. O sea, vale, la IA hace cosas chulas, pero lo que te decía siempre, lo que te decía antes, si el resultado te da vergüenza, pues no es lo suficientemente chulo. O sea, tienes que tener la autocrítica para decir, oye, sí, está bien, pero esto no es publicable. Entonces, vamos a ver cómo mejorarlo hasta conseguir algo que sea decente. Entonces, si tienes inquietud a llamar autocrítica o interés en mejorar continuamente, tienes una persona que es perfectamente capaz de manejar la IA en tu entorno. Porque además, otra de las cosas que hace la IA es que es muy fácil. O sea, no hay unas barreras de entrada como cuando empezaron las webs, que tenías que tener ahí antes de WordPress y tal, pues tener conocimientos. No, no, es que son cosas sencillas, pero tienes que tener cierto criterio a la hora de aplicarlos. Yo pasando a otro tema, me parece súper interesante. He visto por ahí el tema de que habéis hecho algún tipo de patrocino con el Málaga, ¿puede ser? Sí, por lo menos fue el año antes de que descendiera. Me parece un tema súper interesante. Yo es que además vamos como explorando distintos tipos de sponsorizaciones, por así decirlo. Bueno, me parece interesante un poco que nos hables de, pues, oye, esto de anunciarse en equipos de fútbol tiene sentido, es más o menos medible, ¿cómo lo ves tú desde tu punto de vista? A ver, te digo, cuando, cuando, lo vinculo con una cosa de antes. Los multimarca, los e-commerce multimarca, no hacemos marca, digamos, entre comillas, ¿vale? Porque realmente no, comparado con cualquier marca digital nativa, pues, evidentemente no es ese nivel. Pero sí hacemos nuestras cositas. Entonces, ¿qué pasa? Que tú al final, si estás en el sector de las bebidas, pues, oye, muy buena fama no es que tenga. Y tienes que compensarlo de alguna forma. Se dio la oportunidad de salir con el Málaga y nos pareció muy bien. O sea, nos pareció una opción. Pues, por un lado, te quitas, oye, que es que ayudamos al deporte. De hecho, hemos hecho el Málaga, pero hemos patrocinado un montón de carreras ciclistas. Ahora patrocinamos otro cross. O sea, lo vinculamos mucho al deporte. También porque, parece un poco de coña, pero uno de nuestros productos dos ventas de estos 10 años ha sido el whisky sin alcohol. También tenemos ciertos productos de, oye, cada vez se tiende más a beber menos cantidades de alcohol, ¿no? Y creemos que hay cierta vinculación entre el deporte y, bueno, pues, oye, me tomo unas cervecitas después o lo que sea. Entonces, ¿por qué nos parece interesante? Nos parece interesante, para empezar, porque televisabas los partidos del Málaga, casi siempre los televisaba Gol TV cuando jugaba, ¿vale? Era uno de los equipos que televisaba más. Entonces, salir en televisión por el coste que tenía la acción promocional nos parecía una acción brutal. ¿Realmente medirlo? Pues sí, mides, mides, porque al final apareces en la web del Málaga y de ahí te llegan ciertos leads, 200 pedidos. Pero no es, si solo fuera por esa parte, no lo hubiéramos hecho. Pero sí que es cierto que cuando sales, cuando la gente al final te va conociendo un poquito más en Málaga ya, oye, sales en el videomarcador y ya te lo dice, ah, mira, pues los he visto en el Málaga, no sé qué. Sí que ves eso. Y luego aparte, mira, otra cosa que me gusta también es que cuando tú entras a Yo Pongo el Hielo, una web que no es tan grande, no está conocida, tú de primeras no sabes si fiarte, si no fiarte, qué tal. Si tú ves ahí abajo, oye, que hemos patrocinado al Málaga o un poquito por encima, no, es que hemos salido en Emprendedores, en el mundo, en no sé qué, pues ya algo más te fías. Ya no es un proyectito tan pequeño, ¿vale? Entonces, en la parte de CRO también es importante. Ya digo, ponemos el Málaga y no ponemos el resto de carreras que patrocinamos porque realmente no tienes impacto. O sea, el Málaga sí es conocido, pero las otras igual un poquito menos, ¿vale? Entonces, la parte de CRO también es medible. Pues no hemos hecho un test A-B para decir si antes del logo o después del logo era mejor, pero, joder, por lógica parece que sí debería ayudar un poquito, ¿no? A estos primeros clientes que no te conocen. Qué bueno, muy interesante sobre todo eso, la parte de generar confianza, ¿no? Oye, si ya te veo ahí en el Málaga, pues se supone que eres una empresa seria, ¿no? Se supone. Exacto. Y, bueno, trabajar siempre los patrocinios, salir en medios, etcétera, cuando también con lo que volvía, o sea, vuelvo a lo de antes, cuando eres una empresa que vende alcohol, siempre tienes más limitaciones, y entonces, bueno, hay que aprovechar esas oportunidades. ¿Cuáles son grandes números de Yo Pongo el Hielo que puedas contarnos? ¿Faturación, crecimientos, años que lleváis, cómo ha sido un poco toda esta experiencia y a día de hoy en qué punto estáis? Pues, mira, te cuento un poquito, ¿vale? Nosotros empezamos con el proyecto en 2013, a finales de 2013. Éramos cuatro socios que veníamos los cuatro de Tienda Animal y, pues, como sabíamos, cada uno lleva un departamento, sabíamos cómo o creíamos saber cómo montar un e-commerce que funcionara, pensamos en qué podíamos hacer. Y salió el tema de la bebida, ¿vale? Entonces, bueno, nos pusimos, tardamos ocho meses en lanzar, que ahora lo veo y me parece una absoluta locura, y salimos al final en mayo del 2014. Hace justo ahora, vamos a hacer diez años. A partir de aquí, pues, el primer año yo de memoria, creo que facturamos como 12.000 euros nada más. Había una persona de los cuatro dedicada a tiempo completo. Fuimos, al final esto era, oye, vamos a probar, pero no vamos a tirarnos a la piscina todos de golpe. Vamos a ir viendo cómo va creciendo esto. Entonces, siempre nos hemos, siempre hemos hecho un modelo muy orgánico de cuando hemos podido asumir, cuando hemos tenido ya suficientes ingresos, vamos dando saltitos. Entonces, cada dos años nos hemos ido incorporando uno a tiempo completo al proyecto. Entonces, bueno, empezamos 12, luego 100, fuimos multiplicando por facturación por dos todos los años, y actualmente estamos en eso, en dos millones. A día de hoy, ¿qué datos os pueden interesar? Pues, tenemos una tasa de conversión de un 1,27, si no recuerdo mal. Somos 10 personas dedicadas exclusivamente a la parte web, porque, bueno, no os lo he contado, pero hace tres años nos vinculamos con un proveedor para crear un distribuidor de alimentación y bebida ya 360. Damos todo tipo de servicios. Yo pongo hielo, es el canal digital, pero tenemos otro canal para Horeca, tenemos tiendas físicas, tenemos distribución mayorista. Y eso, solo a la parte online estamos 10 personas. Y, no sé, pregúntame alguna cosa a ver si te puedo decir. A mí me gustaría saber también quién es un poco el target de un e-commerce sensitivo, porque me parece algo como muy... Es muy nicho, pero no, ¿sabes? Pero yo creo que sí que es muy nicho el target, ¿no? Porque quién compra por internet este tipo de bebidas y etcétera. Es curioso, porque siempre cuando lo cuento sorprende. O sea, tú dices, bueno, ¿quién compra bebida? No, los jóvenes que no sé qué. Pero no es así. Por lo menos no es así en nuestro caso por lo que dicen. Porque al final, el chaval joven, el universitario que va a salir y a hacer su botellón el fin de semana, le sale más barato comprar un Brugal, un Valentine's, un lo que sea en el Mercadona, que comprárnoslo a nosotros y pagar gastos de envío. Es así. Entonces, nosotros siempre nos enfocamos en cliente final, pero en productos de gama media y alta. Cuando hablo de productos de gama media y alta, estamos hablando de productos de 15, 20 euros en adelante. Hasta 3.000 y 7.000 que tenemos un Macallan 30, ¿no? Pues ese target. Y entonces, curiosamente, sin habernos enfocado nunca a la parte B2B, antes de la pandemia empezamos a hacer análisis y vimos que el 45% de nuestra facturación provenía de profesionales, de cliente profesional, sin haber hecho nunca nada con la pandemia. Eso se fue a cero, fue el particular el que siguió comprando, pero a día de hoy seguimos teniendo, bueno, ya hemos recuperado ese 40% y en aumento de cliente profesional. Y cuando te hablo de cliente profesional, parece, dice, ¿qué cliente va a comprar teniendo un canal de distribución? Claro, si vives en una ciudad, es muy fácil tener acceso a productos premium. Es muy fácil ir al corte inglés, es muy fácil. Pero claro, si vives en un pueblo perdido de Castilla, como el mío, yo soy un pueblo de Burgos, pues ahí si quieres comprar según qué cosas, seas bar o seas cliente particular, es muy complicado. Entonces, ahí es donde ya entra la magia de internet. Oye, no, yo es que quiero en mi bar, pues, te hablo de un Grey Goose. Pues, pues, oye, ¿dónde lo consigo? Y ahí es donde entramos a nosotros. De hecho, es curioso porque si tú ves los productos por nuestros superventas, teniendo en cuenta por los que más ingresamos, ¿vale? Son todos productos, pues, te hablo del Blue Label, te hablo de, bueno, Blue Label está 150, 200 euros, varía. Un Luis Felipe, que es un Brandy que está en 90, un Barcelo Imperial, que está entre 30 y 40 euros. O sea, son productos de facturación alta. Y luego tenemos el que os decía antes, el Wisin, que lleva entre nosotros siendo el más vendido, que vale nada, vale muy barato al no tener alcohol, pero se venden muchas, muchas, muchas unidades. O sea que es de nicho, pero al final hay mercado. Hay mercado. O sea, la venta, al final se estimaba, cuando nosotros empezamos, que la venta de alcohol por internet era un 5% de todo lo que movía. Ahora estamos ya en un 20. Y yo creo que va a seguir subiendo. Qué interesante, la verdad. O sea, es que ya te digo, es el, sobre todo el tema de, de gente que necesita esa comodidad, entre comillas, ¿no? Que vive alejado de los núcleos más grandes de poblaciones, ¿no? Suelen ser clientes muy fieles de ese tipo de e-commerce, ¿no? Que a priori dices, joder, si lo puedo comprar en cualquier lado, ¿no? Pero no, realmente hay ahí un mercado interesante, ¿no? De ese tipo de target, básicamente. Sí, y luego eso no, son gente un poquito más mayor, ¿eh? Son gente que sabe lo que quiere o que quiere probar cosas que ya tienen un poder adquisitivo. Pues estamos hablando de, bueno, de 30, 35 años en adelante. No, de entre 20 y 30 hay poquito. O sea, no hay volumen, pero realmente no es nuestro core. Total. Y Yago, ¿cómo ves, yo pongo el hielo en los próximos 5 años? ¿Qué desafíos tenéis así por delante y, no sé, un poco que nos puedas contar? Pues, mira, lo de lanzar Mr. Woodby va por ahí. Porque yo tengo claro que el que no domine la IA de aquí a 5 años se va a quedar fuera. Por lo que te digo, es un nivel de márgenes y costes. Es que no hay, no es, o sea, quedarte fuera de eso es como quedarte fuera de Internet en su momento. Lo mismo, vas a necesitar a alguien que sepa manejar todo esto muy bien. Esa es un poquito la idea, aparte de, evidentemente, hacer negocio. La idea de Mr. Woodby es aprender todo lo que podamos sobre IA que podamos ir aplicando a, yo pongo el hielo, ¿vale? En cuanto a números, nosotros, bueno, todos los años vamos creciendo bien, dobles dígitos, sobre todo en facturación, pero también en rentabilidad, con lo cual estamos realmente, realmente contentos. Sí que hay cosas que vemos que tiene mucho sentido hacer y que no tenemos. Por ejemplo, yo creo que este año, en cuanto esté todo un poquito más tranquilo, lanzaremos una app. O sea, cosas como muy básicas que sabemos que podemos hacer. Y como te decía, el sector de la bebida online cada día está creciendo. No veo realmente a día de hoy ningún tope o ningún freno o estancamiento. Igual si me preguntas dentro de tres años, la respuesta es otra. Pero a día de hoy, la idea es seguir creciendo a dobles dígitos. Muy bueno. Oye, ya que estamos llegando a la parte final de este episodio, me gustaría que nos recomendaras tres herramientas, tres o si tienes alguna más, de IA que digas, esto hay que comenzar a utilizarlo, probarlo, porque aporta muchísimo valor. Tus tres apuestas. Es que ChatGPT es demasiado obvia, ¿no? Pero bueno, sí que para todo lo que sea en bruto, el plugin que os he comentado, el de ChatGPT for Work, ¿vale? Para vincularlo con la suite de Google. Yo tengo muchas, muchas, pero enormes expectativas con Sora. Enormes. O sea, creo que es un game changing. Total, al final, los e-commerce más pequeños como nosotros, tú no puedes hacer muchas veces anuncios en vídeo porque es muy costoso de producir un vídeo de calidad aceptable. Creo que eso lo cambia, ¿vale? O sea, mi apuesta iría por Sora por ahí. Y la otra, que a día de hoy no hay una herramienta como tal porque Microsoft Clarity todavía no ha llegado y tal, pero sí que creo que toda la parte de analítica, toda, toda, toda. Me da igual que sea Chrome, me da igual que sea analítica digital, Jux, todo eso va a ser una IA la que lo gestione. Por el volumen de datos, es que no puedes estar tú, nunca vas a ser capaz de gestionar los mismos datos tú que una IA que tiene capacidad de proceso mucho más enorme. Entonces, mis apuestas van por vídeo, por analítica digital y a día de hoy pues algo que rentabiliza el trabajo en bruto, ¿no? Ese trabajo que es más tedioso de hacer. Total. De hecho, Clarity me hace gracia porque hasta hace poco yo siempre hablaba con la gente y como que es la gran desconocida. Además, si no ha cambiado nada, sigue siendo gratuita, que eso me parece flipante. Y claro, la gente siempre usa Hotjar, ¿no? Este tipo de herramientas, teniendo esta que es gratis y la parte de ella esta no la conocía porque llevo, no sé, medio año sin utilizar Clarity, pero súper interesante. Y me parece una herramienta muy top, la verdad, y gratis. Es alucinante. Yo era muy de Hotjar porque Hotjar tampoco es, o sea, tiene un plan gratuito que es medio potente, pero luego además no es cara. O sea, es una herramienta que cualquier proyecto se puede permitir y a mí me ha gustado mucho. Yo la he utilizado y la he recomendado muchísimo. Pero claro, cuando ves Hotjar y ves Clarity, uff, ya no hay color. Y hay una cosa que nosotros todavía no tenemos implementada, pero que yo tengo en mente, que es dentro de Clarity, es que tú puedes ver en tiempo real la sesión de un usuario. Es que en atención al cliente, cuando un cliente te llama, no, es que tengo un problema en el checkout, ¿qué tal? Espérate, vamos a hacer un par de pruebas y vamos a ver qué es lo que está pasando. Yo, lo que tú dices, eso lo he visto, pero siempre en herramientas de pago. O que tú tengas una herramienta gratuita que te permite, más allá de todo el tema de Yux y Crow, algo como esto, pues sí, es demasiado desconocida para la potencia que tiene. Pero bueno, llegará, yo creo que llegará. Yo creo que pasa un poco con todas las herramientas de Microsoft. No sé cómo se las arreglan para, no sé, yo creo que tiene un problema de marketing porque siempre pasa que tiene herramientas buenas. Y ahora, además de ir, están haciendo cositas también y la gente no conoce absolutamente nada. Es flipante. Pero bueno, yo creo que algún día, pues bueno, intentarán llegar ahí. No, bueno, es que es cierto lo que dices de Microsoft porque no sé si lo habéis probado. Yo, por ejemplo, en el mismo prompt de base en ChatGPT4 o en Copilot en Bing para crear una imagen, los resultados para mí son muchísimo mejores los que te ofrece la herramienta de Microsoft. Y sin embargo, la gente no lo sabe o utiliza otro tipo de herramienta. Digo, joe, pues es que, pero vamos, que hay mucha diferencia. No es un poquito mejor, es muchísimo mejor, pero sí, será que el marketing no es su fuerte. Cien por cien, cien por cien. Bueno, Yago, pues yo diría una charla muy interesante de cómo aplicaría a e-commerce. La verdad es que me quedo con bastante aprendizaje y el tema de aumentar la rentabilidad utilizando este tipo de herramientas que cada vez van a ser más comunes. Creo que es súper clave y más en e-commerce donde, joder, imagina, o sea, ya hablo, ya no hablo solo de un e-commerce en general, sino imagínate un e-commerce que vaya a volumen, es que cien por cien, aumentar la rentabilidad con esto es la clave, ¿no? Así que, bueno, pues muchas gracias por pasarte. No, muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Gracias, Yago, un placer. Igualmente, Andrés. Bueno, pues si estás escuchando esto, nos vemos la próxima semana, nos escuchamos, un fuerte abrazo y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!